¿Qué es la Comisión de Actividades Económicas? Sin ningún contratiempo, sí hemos venido desarrollando la agenda de este año 2015. Apelamos desde luego a la intervención de la autoridad del lugar de parte de la arquidiócesis, que es la autoridad del santuario, para poder llevar a cabo este festejo que se convierte en romería. Por un lado es un festejo católico y en la esplanada es una romería, propiamente dicho. Esperamos que esto transcurra sin novedad. La Comisión siempre estará atenta a que una de las principales situaciones tenga que ver con el observar los reglamentos e impedir que gente que no está dentro de los padrones se instale de manera anárquica.